Venga, ahora sí chicos y chicas, vamos a regresar a donde los que habíamos quedado, y vamos a continuar. Por cierto, me va a poner un repelente, normal. No, defensa de Kiss, no, esto me va a servir para más adelante. Es el último repelente que me queda, pero bueno, no pasa nada. Tengo super repelentes. Este es un hombre. ¿Has venido a la torre de tu abraco? Ahora tendrás que derrotarme a Mig en un combate arrollador. A ver, ¿qué es el combate arrollador? Acércate. Ándale. Tiene tres Pokémon este. Wacho. Le voy a tirarle Terra Temblor a este, ¿sí? O escalar. No, Terra Temblor. Terra Temblor. Atacantes, muy bien. Me gusta ese imito. Super dientes que me los deja a todos mitad de vida. No puede estar pasando esto. Pues titulo en escaldar. Toma. Listo, ya emparejaste con el resto del equipo. Vale, Scraggy. Cambiemos. A Serperior. A Serperior. Vale. Yo voy a tirarle hoja aguda. Bien. Y Crocoro, quédate. Me da igual que me intimides. Te puedo tirar un golpe crítico con hoja aguda, ¿sabes? Aparte que es una reina de los golpes críticos, Serperior, ¿sabes? Crocoro. Cups. Te lo dije. Te lo dije. Te dije que Serperior era una reina de los golpes críticos, Crocoro. Ah, me has arrollado. Pues claro. Claro. En fin. Nada. Volver a curar a Seismito. Que me lo dejó a mitad de vida, el pobre. ¿Qué? ¿Qué? Voy a ponerle la arena fina a Seismito de una vez. Así que bueno. ¿Dónde está la arena fina? Creo que está por acá. Aquí está la arena fina. Vale. Le vamos a darle la arena fina a Seismito. Y ahora los voy a entrenar como se me dé la gana. Vale. Aquí hay una pokebola. Colmillo dragón que solamente sirve para aumentar la potencia de los movimientos de tipo dragón. Pero bueno, como yo no llevo ya dragones casi, pues nada. Que le den. Oh, a ver si esto es un laberinto. Dale, no. Es por acá. Vale. Tengo que ponerme super repelente ya. Ya, ya, pero ya, ya. Aquí estás. Me quedan siete. Pero bueno, es necesario. Vale. Ahí puedo pasar para una pokebola. Un trozo de estrella. Yo quiero conseguir todas las pokebolas. Voy por acá. Vale. Puedo pulsar por los dos caminos. Perfecto. Polvo estelar. Polvo estelar. Vale. Vale, el otro pokebola está del otro lado. Vale, vale. Vámonos para acá. Por acá. Y por acá. De allá arriba vengo. Vale. Otro polvo estelar. Crea un revivir. Perdón, es que no vi bien. Lo siento. Bueno, se me ha tenido que haber ido el repelente otra vez. Lo siento. Es que si estoy con los repelentes. Es más fácil. Vale, por acá. Por aquí. Ah, no. Aquí ya había ido. Si era por las escaleras. No manches. Estoy tontísima. Pero, ¿verdad? Y es que gasto repelentes. Gasto dinero. Entonces, bueno. No es problema mío. Venga, por acá. Arriba. Ok. ¿Otra vez pasa esto? A ver qué dice. ¿Quién es? ¿Qué es eso? Hay muchísimo jaleo en lo alto de la torre. Que se hace legendario. En fin. Ahorita lo descubriremos, chicos. La torre de repelentes me quedan cinco. Otra pokebola. Un elixir, Max. Un elixir, Max. Bueno. No está nada mal. Por fin el gran nene ha sido reconocido como héroe. ¿Ah? Inaudito. ¿Cómo has podido llegar tan lejos? Atención, por nene. Paradle los pies inmediatamente. Oiga, pero tampoco sean así abusivos. ¿Quién nos está con nosotros? Está contra nosotros. Aseguraos de darle una buena lección. No dejaremos que impidas el nuevo amanecer de Teselia. Pues sí lo voy a hacer porque ustedes están haciendo un caos. Babes. A ver, señor. Watch out. Venga, seis mitos. Probablemente tenga... Este... Superdiente. Pero bueno, le puse la arena fina, vean. No, hipercolmillo. Me taca directo. Uf. El siguiente gimnasio es de tipo dragón. Entonces yo creo que este me va a servir bien. Entonces, bueno. Crocorro, cambiemos a Cerperior. No da igual que me intimides porque te tiran una hoja aguda y hoja aguda tiene alta probabilidad de darte un golpe crítico. Así que... Te aguantas, eh, baby. Mira, aunque no ha sido crítico, te mato de pasta igualmente. Venga, 42 ya para Cerperior. Por fin. Parece que el ocaso se cierre sobre Teselia. Pues así es.